Recuerdo cuando solo te busqué Difícil como huella en el mar Me haces feliz de tanto amar Enamorado nada más Ilusionado en tu mirada Sensaciones bonitas que me da admirarte Como no quiero dejar de pensarte Y en las noches te pienso Y aquí estás Para decirte que te amo Me siento completo a tu lado Y quiero que seas Y amo Prometo estar a tu lado Como humilde soldado Si lo deseas Si amo Eres la única razón que está en mi vida Eres la que me da alegría Eres la magia que hace tiempo quería ver Ya no me importa nada más Estoy ciego de tanto amar Amarte a ti me hace volar Para decirte que te amo Me siento completo a tu lado Y quiero que seas Y quiero que seas Y amo Prometo estar a tu lado Como humilde soldado Si lo deseas Y amo Cuando pedí al cielo Que me enviaron Ángel vino Y me mandó directo Hacia ti Cuando fuiste quien me enamoró Con tu perfume de linda pasión Nuestro mundo Nuestro mundo Es solo de los dos Para decirte que te amo Me siento completo a tu lado Y quiero que seas Y amo Prometo estar a tu lado Como humilde soldado Si lo deseas Y amo Y amo Y amo Y amo Y amo